¿Qué está pasando en Colombia para niños y niñas? Hoy te explicaré lo que está pasando en Colombia para que puedas entender mejor lo que hablamos los adultos y lo que escuchas y decenas en las noticias. La reforma es un cambio planificado con el fin de mejorar y enmendar y actualizar algo. Entonces, ¿por qué la reforma a la salud es tan mala para los colombianos? Primero debemos tener claro nuestro sistema de salud, que se paga con presupuesto público. El régimen contributivo es el 12% del sueldo del trabajador y el régimen subsidiado es el asumido con los impuestos que pagamos los colombianos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la salud en Colombia es un derecho fundamental pagado con los impuestos de los colombianos. ¿Qué hay en la reforma? Depuración de la EPS, la cual va por pólizas de seguro sin cubrir patologías y además de eso los colombianos deben tener autocuidado. En Colombia, el 62% de la población se encuentra en pobreza monetaria, según el Dante. Entonces, ¿con qué vamos a pagar la salud pública, que será controlada por multinacionales? Los hospitales deberán hacer ajustes financieros, lo cual los llevará al cierre. Se acabarán los programas de vacunación quedando en manos de las aseguradoras vendedoras de pólizas. Por esta razón y otras múltiples razones que agobian a Colombia, los médicos, los docentes, los estudiantes, los camioneros, los campesinos, los indígenas y transportadores, hoy están en paro. No más corrupción. Los profesores agradecemos su apoyo en esta situación que nos compete a todos.